Buenas tardes, nuevamente, es nuestro placer presentar al doctor Tomás Egea de la Universidad Autónoma Metropolitana, que será el moderador del siguiente panel temático, Convivencia para la Paz y Construcción de Ciudadanía desde la Gestión Cultural. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. En nombre del Comité Organizador y el Comité Académico de este segundo encuentro nacional de gestión cultural, les doy la bienvenida, les agradezco mucho su presencia y estaremos en el último panel de este evento un panel denominado Convivencia para la Paz y Construcción de Ciudadanía desde la Gestión Cultural. Tenemos hoy un panel de primer nivel, afortunadamente, en el que participará la doctora Patricia Eugenia Zamudio. También está con nosotros, por supuesto, Jorge, permítame tantito, no me guarda con los nombres, Jorge Linares Ortiz y el diputado Pedro, Pedro Camamoto. En primer lugar, lo que haremos será una breve presentación por parte de los tres, abordando los diferentes aspectos de esta temática y posteriormente pasaremos a una serie de intervenciones que nos permitan un poquito reflexionar más acerca de estos temas. y finalmente pasar a un momento de preguntas y respuestas por parte del público. Entonces, en primer lugar, quisiera presentar a la doctora Patricia Eugenia Zamudio Grave. Ella es profesora investigadora del CIESAS Golfo, psicóloga social por la UAM Iztapalapa y doctora en sociología por Northwestern University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es confundadora en el año de 2013 de la organización SMR Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados, que atiende a personas migrantes, víctimas de delitos y a personas defensoras de derechos humanos de migrantes. Tiene amplia experiencia en el estudio de procesos migratorios. Actualmente trabaja en dos proyectos. Uno es sobre el acceso a la justicia de personas migrantes víctimas de delitos y el otro aborda la labor de las personas defensoras de derechos humanos de migrantes, desde dos dimensiones. Los aspectos psicosociales de su trabajo y su participación en la construcción de ciudadanía. Recientemente ha sido elegida presidenta del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Por otro lado, le damos la bienvenida a Jorge Linares Ortiz. Él es doctor en ciencias antropológicas. Tiene su docencia en antropología cultural, sociología del arte y procesos de democratización. Tiene sus líneas de investigación en prácticas artísticas en contextos extremos. Es coordinador del diplomado en procesos de democratización en la UNAM. Es coordinador académico del Foro Economía y Cultura. Es parte del Consejo Curatorial del Museo Universitario MUCA Roma de la Ciudad de México y de la UNAM. Y es miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. También tenemos, como dije hace un momento, el licenciado Pedro Kumamoto, que es egresado de el ITESO. Es gestor cultural, precisamente egresado del ITESO, donde fue el presidente de la Sociedad de Alumnos por dos años. Trabaja un año en el Observatorio Legislativo en el ITESO, que es el organismo técnico que evalúa al Congreso y a los diputados. En los últimos años ha participado en organizaciones de la sociedad civil para impulsar soluciones a los enormes retos que enfrenta nuestra comunidad. Es miembro de Wikipolítica, una red de voluntarios sin filiación partidista que busca mejorar la calidad de nuestra democracia. Bienvenidos los tres. Muchas gracias por su asistencia. Y podríamos empezar, si les parece bien, con Patricia. Buenas tardes. Espero que estén muy bien y disfrutando de todo lo que estamos reflexionando por acá. Yo lo estoy disfrutando mucho. Agradezco realmente participar en este evento del que he aprendido un montón y además de temas que yo conocía muy poquito. O más bien que conocía más de lo que pensaba, pero que no nombraba como se supone que hay que nombrarlos. Entonces estoy aprendiendo mucho de eso. Y bueno, ver un montonal de jóvenes y jóvenes por aquí es realmente esperanzador. Como les dijeron, yo trabajo en el tema migratorio. El tema de la gestión cultural, que creo que sí hacemos algo, pero en realidad no. Yo me aboco al tema migratorio desde hace muchos años. Y he podido acercarme desde diferentes vertientes. En este momento yo les voy a hablar como académica, por un lado, pero también como defensora de derechos humanos de migrantes. Y lo que voy a empezar diciendo es que para tener una convivencia para la paz y para construir ciudadanía, la migración presenta inmensos retos. Es lo que vemos todos los días en nuestro trabajo. Hablemos de la convivencia para la paz. La migración tiene, cuando la gente se mueve, tiene como efecto que pone a convivir a personas diferentes o que se miran diferentes. Diferentes tradiciones, diferentes prácticas, diferentes formas de hablar, incluso cuando tengan el mismo idioma, diferentes formas de caminar, de moverse, de ver el mundo. Los vemos, los vemos aquel que va pasando, como en Guadalajara, tantos migrantes en tránsito. Los vemos, además, yo soy una persona sedentaria, yo soy una ciudadana sedentaria, y aquellos se mueven. Esos son nómadas, son diferentes. A lo mejor, incluso, tienen malas costumbres. Entonces, yo soy honrada, ellos pueden ser delincuentes. Y se va generando ciertas dinámicas de temor mutuo. Los veo diferentes. Pero hay un elemento que no podemos olvidar, y es que yo tengo más poder. ¿Por qué? Justo porque yo pertenezco a esta sociedad y ellos no. Y si le agregamos que son irregulares, extranjeros, en tránsito, etcétera, el poder de mi parte sedentaria se incrementa. Esa convivencia entre diferentes puede ser un caldo de cultivo para los conflictos. Entonces, ¿cómo le hacemos o cómo le hacen desde la gestión cultural para que esta convivencia, en lugar de generar conflictos, sea una oportunidad para generar paz? El segundo reto del que quiero hablar, que plantea la migración, es el reto a la ciudadanía, a la construcción de ciudadanía. Yo entiendo ciudadanía de la forma así básica que nos enseñó Hannah Arendt, que es el derecho a tener derechos. A que haya una comunidad política y una comunidad social que me reconozca como miembra o miembro de ella. Pero yo le agrego a esa definición de Hannah Arendt, algo más de la definición de ciudadanía. También es el derecho a participar en la construcción de condiciones que hagan posible ejercer derechos. Pero no sólo para mí, sino para todos los que vivimos aquí, todos los que compartimos, todos los que pertenecemos, o sea, todos. No nada más aquellos que dice la ley que pertenece. No, todos. Porque ya tenemos algo en común que es que somos seres humanos. Ese es un gran reto. Lo que nosotros miramos respecto a este particular del derecho a tener derechos, lo que miramos en la migración y en particular en la migración en tránsito irregular por este país, de extranjeros, es justamente lo opuesto a la ciudadanía. Es la negación de los derechos. Cuando ustedes tienen a un procurador de justicia del estado de Querétaro diciendo a estos chamacos migrantes que casi matan los agentes de seguridad del tren ahí en Celaya, Querétaro, en esa zona, que casi los matan, a uno le dispararon por detrás. Ahora que salgan del hospital estos, ahora que terminen de curarse, vamos a revisar su estatus migratorio. Y a aquellos que sean irregulares, inmediatamente le vamos a dar a migración a que venga por ellos, para que los deporte. ¿Tú escuchas eso? Dices, ups, bueno, no lo escuchas, yo lo leí. Y dices, espéreme, 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 procurador, se cometió un delito en contra de estas personas. Son migrantes, son víctimas del delito. La ley dice que usted debe procurar justicia para ellos. ¿Qué pasó? Lo primero que va a hacer es deportarlos o mandarlos a la institución encargada de deportarlos. Entonces, se pone la condición de migrante extranjero irregular por encima del ser sujeto de derechos. A eso me refiero con negación de derechos, con todo lo contrario de ser un ciudadano, de esta manera amplia. No porque traigo pasaporte mexicano, porque soy un sujeto en este mundo y en este mundo una persona, toda persona tiene derechos. Estos retos que están presentando las dinámicas migratorias al mundo y a la gestión cultural y a la construcción de ciudadanía y a la convivencia para la paz, ¿cómo pueden abordarse desde la gestión cultural? ¿Nadie levanta la mano? Ya va, al ratito, al ratito. Yo tengo una teoría, hace rato hablaban de teorías, ¿no? Y decía, no sé quién era, si Martin Luther King o quién decía que la mejor... No hay cosa más práctica que una buena teoría, ¿no? Porque luego decimos, no, ese es muy teórico, hay que ir a la práctica. No hay cosa más práctica que una buena teoría, porque nos guía. Y yo tengo la teoría de que una manera como los gestores y los gestores culturales pudieran ayudar a responder a estos retos es permitiendo a las personas que se vean entre sí mismas, esas personas que estamos aquí sedentarias y aquellos que van llegando, que van pasando, que reconozcamos que tenemos más en común de lo que queremos reconocer, tenemos más en común de aquello que nos diferencia, que aquel que está migrando, que está pasando por ahí, tiene los mismos propósitos como ser humano que puedo tener yo, que estoy aquí sentada o que estoy trabajando aquí en Guadalajara, por ejemplo. Al ratito les voy a contar alguna historia sobre esto. Desde el movimiento de derechos humanos por las personas migrantes, tratamos de responder a estos retos y a muchos otros. Y la forma como lo hacemos, y ahorita que hablaban de asociatividad, justo les quiero platicar la historia reciente de asociatividad que hemos fomentado. En el año 2013, creo que fue, 2014, en el año 2011 se crea la ley de migración. Esa ley fue muy importante porque a pesar de que tiene muchísimos vacíos, por otro lado, sí sienta esta base legal para que se haga el trabajo con las personas migrantes. Pero realmente donde empezamos nosotros como a asociarnos más fue cuando queríamos participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Y nos unimos en un propósito, era solo uno. Eso nos convocó a todos, porque en el movimiento de defensa de los derechos humanos de migrantes hacemos de todo. Estamos en comunidades de origen, estamos en comunidades de destino, trabajamos con inmigrantes en tránsito, con retornados, con deportados, temas de asistencia a la niñez. Hacemos de todo. Sí. ¿Cómo le hacemos? Para juntarnos. Pues lo primero era definir un propósito. Ese propósito que nos convocó a 70 redes y organizaciones que ahorita van como para 200 fue asegurarnos de que el Plan Nacional de Desarrollo tuviera el tema migratorio como un eje transversal. Estábamos participando en la creación de política pública de la manera como se supone que se crea la política pública, ¿no? Con la intervención del público. Entonces, participamos en eso. ¿Qué logramos? Bueno, participamos en un diálogo muy constante con las instituciones de gobierno, con la idea de política migratoria, Secretaría de Gobernación y otras, incluso Hacienda. Y logramos no que se pusiera de manera transversal, pero sí que hubiera el tema de la migración, que se identificara el tema de la migración en sus diferentes dimensiones. Mexicanos en el exterior, las que ya les dije. Y logramos una segunda cosa, que hubiera un compromiso y que después se cumplió de un plan, de un programa especial de migración. Existe en este país, por primera vez en su historia, una política pública específica para migración. Ahí no se acaba la historia, ¿verdad? Tenemos que seguir empujando esto. Y uno de los logros que hemos tenido también es que el Consejo Ciudadano, ese de que les decía que soy presidenta ahora, el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, es el único espacio de este país en donde, el único espacio formal de diálogo entre la sociedad civil y los agentes del Instituto Nacional de Migración. Entonces, por ley, las personas, el comisionado, los directores generales, etcétera, están obligados a escucharnos como consejeros. Y nosotros, por supuesto, y nosotras, somos varias mujeres y varios hombres, como Mita y Mita más o menos, estamos obligados a traer también todas aquellas necesidades, demandas, temas prioritarios de las personas con las que trabajamos, de la sociedad civil, de las redes. Pero para llegar a esto, para llegar a unirnos en este propósito común, no creen que es fácil, ¿no? Es conjuntar visiones, qué compartimos, qué es lo que realmente nos une más que lo que nos separa, cuáles son nuestras agendas, cuáles son esas prioridades que vemos que hay que cambiar ahorita, cuáles son todas estas formas de trabajo, cada quien hacemos nuestro trabajo de manera distinta. Yo vengo de la academia, yo tengo una forma de trabajar, hay otros compas que vienen de otros movimientos de derechos humanos, o sea, que ellos vienen de comunidades, el de allá es artista. ¿Cómo conjuntamos esas maneras de trabajar? Para ser efectivos, para poder estar ahí y que el gobierno, el domisionado vea ahí un bloque, no dispersión, un bloque. Ahorita que hablaban de asociatividad, me lo estaba evocando, me evocaba esto. ¿Cómo juntarnos alrededor de propósitos comunes y conjuntar estas visiones para seguir avanzando? Para nosotros estos logros han sido fundamentales y nos han planteado, por supuesto, muchos retos. Hemos tenido que trabajar, como les decía, con diferentes personas de diferentes maneras, incluso ver al gobierno, a los agentes de migración, los mismísimos agentes de migración, que luego los vemos como anatemas, ¿no? Verlos también como seres humanos que en algún nivel tenemos lo mismo, buscamos lo mismo. Trabajar, llevar el pan a nuestros hijos, cumplir nuestros proyectos, etc. Eso hemos tenido que fomentarlo porque estamos seguros de que para poder realmente tener esta convivencia, para la paz y esta construcción de ciudadanía, tenemos que encontrar esos puntos comunes. A veces hay quienes nos critican, que dicen, oigan, ustedes están pactando con el gobierno, les decimos, el gobierno tiene sus responsabilidades y nosotros estamos aquí para que las cumpla. Y si eso implica escucharnos, pues nos escuchamos. Si esto implica tener, además de pasión ética, tener paciencia histórica, pues lo hacemos, ¿no? Porque aquí la prisa no tiene por qué ser nuestra. Aquí queremos el bienestar de las personas migrantes, de sus familias, de sus comunidades. Y yo pienso, ¿no? ¿Qué puede hacer de nuevo la gestión cultural? Ya les decía esto, ¿no? Identificar que tenemos más cosas en común, que tenemos muchas expresiones éticas y estéticas que compartimos y que si nos enfocamos en eso, realmente podemos generar esa comunidad. Yo recuerdo ahorita experiencias en Saltillo. ¿Alguien conoce la experiencia de Saltillo de la Casa del Migrante? De padre Pantoja, Pedro Pantoja, Chico, etcétera. Que cuando llegaron a ese albergue, cuando empezaban, abrieron un albergue ahí en Cerquita de las vías, ahí en Saltillo, y pues la comunidad inmediatamente rechazó. O sea, bueno, estos migrantes, ¿qué les pasa? Delincuentes, sucios, quién sé quién los conoce, jóvenes. Todos ellos, esos estereotipos. Y pues empezaron a atacar a la casa. Como están atacando aquí en Guadalajara a las instalaciones de FM4, ¿no? Que no quiere la gente que se ponga ahí el albergue en una zona de Guadalajara. Lo mismito pasó. Entonces, ¿qué hicimos desde...? O ¿qué hicieron? Más bien, estoy colgando el milagro. ¿Qué hicieron desde la Casa de Saltillo? Hicieron justo eso que les estoy proponiendo. Fueron de casa en casa con la comunidad y les explicaron quiénes eran ellos, como defensoras y defensores de derechos humanos de migrantes, y quiénes eran las personas migrantes. Y llevaron a las personas migrantes y invitaron a la comunidad a eventos, a festivales, etcétera, para que se dieran cara a cara, para que se dieran cuenta que compartían el mismo, o sea, que como seres humanos, pues querían lo mismo, vivir bien, ayudar a la familia, etcétera. Pero fueron casa por casa, fueron procesos de años, de decirles, ustedes tienen mucho que hacer con nosotros. Hicieron acciones de gestión cultural. Por ejemplo, la comunidad, que un grupo de ellos decía, en cada Navidad van y tienen una posada. La comunidad con sus hijos, con la abuelita, todos, ya no le tienen miedo a los migrantes, ya no los ven como esos nómadas peligrosos, delincuentes, que quién sabe de dónde salieron, sino que los ven como personas que compartimos. Y finalmente, como me recordó a Siri hace unos días, me dice, finalmente, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hacemos nuestro trabajo? Pues, lo que nos une, en el fondo, es que todos queremos alcanzar la felicidad. Gracias, Pati. Pone... Pati pone inmediatamente en el tapete de la plática la cuestión central del asunto, tal vez, que es la cuestión de la ciudadanía. Y cómo esto, por supuesto, se relaciona con la gestión cultural. Jorge, creo que tendría algo, o mucho que exponer al respecto. Muchas gracias. Y agradezco infinitamente la invitación y el dialogar en este espacio y con estas personas que estamos aquí. Antes de mi intervención, quisiera más bien dedicarla a Nadia Vera Pérez, quien era promotora y gestora cultural. Y a su memoria sirvan estas palabras. Bueno, una de las preguntas que están ahí y que son centrales en este espacio es sirve la gestión cultural, debe estar comprometida en la transformación social compleja, la emergencia nacional que hoy está tan presente en nuestra vida diaria. Yo diría que no solo la gestión cultural, sino los ingenieros, las arquitectas, defensores de derechos humanos, tienen que desarrollar esta conciencia social frente a una emergencia nacional que está presente hoy en día y que cada quien necesita comprometerse en ese sentido. En este tono iría mi intervención. Reuniones interminables en sedes de organizaciones civiles, plenarias, discusiones, preparación de actos, procesos de visibilización, testimonios desgarradores, tomas de espacios públicos, interlocución con autoridades, impulso de leyes, exigencia de justicia, son los elementos más frecuentes que forman parte de los escenarios complejos, de prácticas múltiples que pueden caracterizar una definición sustantiva por la lucha de la construcción de paz en México, que pasa por un contundente añadido, la exigencia de justicia y el alto a la impunidad. Estas prácticas asociadas a la construcción de paz, el agenciamiento de la resistencia no violenta y de la defensoría de derechos humanos, con frecuencia adoptan formatos propios del arte y la cultura. Las movilizaciones de la sociedad civil ante los acontecimientos de Iguala fueron muy amplias en diferentes ciudades del país y en el extranjero. En ellas participaron organizaciones encabezadas por los propios familiares de los desaparecidos durante las manifestaciones de indignación y la exigencia de justicia desplegaron iniciativas en la comunidad artística y cultural convocadas para recuperar los rostros de los 43 estudiantes a través de carteles, tomas, plantones, en diversos recintos culturales por colectivos y asambleas universitarias, que realizaban diferentes producciones de contenidos y discusiones e intervenciones en espacios públicos. Lo más cercano que podemos pensar sobre este título, Convivencia para la Paz y Construcción de Ciudadanía desde la Gestión Cultural, es la activación de estas resistencias y redes colaborativas de la cultura y el arte en un ejercicio ciudadano múltiple que enfrenta la crisis social e institucional que vive el país en sus diferentes regiones y localidades. No estoy diciendo para nada que el sector cultural asuma como único compromiso esa dimensión. Su fortalecimiento también ayudaría a activar y tener un papel más protagónico ante esta emergencia nacional. Cada una de las acciones de indignación y clamor por la justicia se encarna en lo que llamo las prácticas culturales múltiples como políticas de la supervivencia. Presento algunas definiciones. Voy a mencionar básicamente, y de esto va a tratar la exposición, de tres caracterizaciones. La primera, las prácticas culturales múltiples. Acciones a veces descolocadas de la institucionalidad corriente ante la emergencia nacional, descolocadas del arte oficial y de la política partidista, las cuales buscan romper o cuestionar algunas formas de hacer y representar del Estado y la aparente normalidad democrática y de seguridad pública que está en franca crisis en el caso mexicano. Asumen relativa o totalmente iniciativas de inspiración de colectivos sociales más amplios, movimientos sociales, comunidades, demandas, que están ahí metidas en un proceso mucho más general. Utilizan metodologías vinculadas a procesos artísticos y culturales en la construcción de representaciones y elementos de activación desde la gestión cultural y desde la gestión para la paz para concretar acciones y representaciones efectivas de acuerdo a estas causas. generan activaciones más o menos conflictivas en términos de construir representaciones colectivas comunes de los grupos con los que se vinculan y participan. Situación propia de una tensión intercultural, buscando puntos de acuerdo para generar mensajes de alta repercusión pública y encarnándose como parte sustantiva de un movimiento social, de organizaciones civiles, universidades, medios de comunicación alternativos y comunidades. Son prácticas posicionadas frente a la crisis de la política, escépticas de las instituciones del Estado en su versión mafiosa y de la democracia instituida, de su gobernabilidad desdoblándose hacia un proceso de nuevas configuraciones de culturas políticas, reflexivas ante el ejercicio del poder y críticas en el sentido de confrontar ciertas voluntades, pero también propositivas en la construcción de ideas y acciones alternativas a través de significaciones culturales. Son prácticas que participan en la construcción de identidades colectivas, distinguiendo dimensiones analíticas como el sentido de reconocimiento y pertenencia, de solidaridad y oposición también, y en consecuencia de práctica y conflicto, posicionadas en relaciones de poder en marcos contextuales de crisis, violencia y disputas por la supervivencia. La compleja red de colaboraciones de las supervivencias que se desarrolla en los contextos de crisis ha creado ciertas colaboraciones necesarias entre actores que abandonan su espectro habitual, su sector habitual, como artistas, activistas, gestores, promotores culturales, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, académicos, que han generado un proceso de activación de resistencias ciudadanas que convergen en una perspectiva de crisis institucional, configurando una serie de perfiles en el hacer. Y esto configura un actor múltiple de la cultura que hace frente a la complejidad de la crisis. Algunos apuntes metodológicos sobre este actor múltiple ante la crisis. El interaccionismo simbólico que enmarca la sociología del trabajo artístico de Howard Becker y sus mundos del arte es una útil referencia para reconocer la importancia de las redes de cooperación que funcionan en casos en donde existen diversas imbricaciones entre el espectro político de los movimientos sociales y circuitos informales y formales de la cultura y el arte, solidarios en ciertas coyunturas de movilización pública y con perspectivas implicadas en las coordenadas del arte político y social. En la medida en que la complejidad de las interacciones se desdobla entre lo político, lo social y lo simbólico, los actores múltiples de la cultura, en donde caben los procesos de gestión, detonan diferentes procesos de visibilización, gestión de recursos que conjugan la creatividad artística y cultural con el compromiso social y la transformación política, resistencia, transgresión, subversión y experimentación. La idea tan definitiva de un proyecto cultural en una normalidad democrática se enfrenta a una realidad en tensión y siempre abierta a los designios de una coyuntura en turno. Los movimientos sociales y las organizaciones civiles por los derechos humanos y la construcción de paz son espacios oportunos de trabajo para la interacción directa con las experiencias vívidas de lo político, lo artístico y lo cultural. Para su estudio e inmersión, estos procesos requieren definiciones metodológicas cercanas a la observación participante implicada en desdoblamientos entre la complejidad, donde una inquietud ante la crisis se desenvuelve desde ciertos conocimientos disciplinarios, pero abierto a las dinámicas interdisciplinarias y extradisciplinarias de forma activa. Estas dinámicas pueden caracterizarse a través del siguiente proceso. Diagnósticos de lecturas complejas en el contexto sociocultural en crisis, lo jurídico, lo político, lo cultural, son reflexivas a partir de la relación entre contextos concretos y la producción de formas simbólicas y posicionamientos políticos, posicionamientos que generalmente van más allá de lo cultural, llegan a generar diagnósticos de los elementos comunes, demandas y un panorama de la red de solidaridades activas para la acción, movimientos sociales, organizaciones civiles, diversos colectivos y activismos. Se caracterizan por un diagnóstico de los actores y sus relaciones en una compleja red transdisciplinaria, participan en discusiones colectivas de formas de acción y definiciones formales, técnicas, materiales, apoyos de diferentes disciplinas, estrategias para la obtención y distribución de los recursos para la producción, mediante la activación de redes de cooperación política, social y cultural. Establecen estrategias de activación crítica en las formas de apropiación de las formas simbólicas por parte de la ciudadanía en general. No se mira la fase del consumo pasivamente, sino que es necesaria una activación de la ciudadanía amplia en los procesos de producción crítica de estas formas simbólicas. En este proceso convergen y se desdoblan diferentes prácticas. El proyecto académico, el proyecto político, el ejercicio de una práctica artística y cultural, los procesos de gestión de recursos simbólicos y materiales, el compromiso con las causas que impulsan los miembros de un movimiento social, la colaboración con la labor de defensores de derechos humanos, la acción colectiva que presentan diferentes frentes y dimensiones sustantivos para la construcción de paz y de una ciudadanía activa, intervenciones políticas y artísticas en espacio público de interpelación, acompañamientos jurídicos y psicosociales, procesamiento de información, articulaciones desde la resistencia, discusión sobre la crisis y producción de contenidos multimediales. En un esbozo de tipologías podemos mencionar la tercera caracterización. Son procesos en coyunturas políticas y de movilización, colectivos culturales y artísticos en movimientos sociales, APO, Movimiento por la Paz, Yo Soy 132, Ayotzinapa. Son procesos simbólicos críticos antisistémicos en ocasiones, zapatismo, cheranos, tula, colectivos urbanos de intercambios, culturas solidarias y comunitarias autonomistas. Procesos simbólicos étnicos comunitarios vinculados a las resistencias comunitarias contra el despojo en conflictos tierra y territorio, fiestas tradicionales, culturas campesinas, patrimonios locales, museos comunitarios. Trabajo colaborativo en agendas de las organizaciones civiles con temas específicos, derechos humanos, Amnistía Internacional, Save the Children, en organizaciones, por ejemplo, colombianas tienen una amplia experiencia en esto, Serapaz, Serapaz, están esparcidas por todo el país. Procesos críticos dentro del sector cultural, llegan a establecer procesos críticos dentro de su propio sector al cobrar una conciencia mucho más comprometida con el entorno social. Pueden establecer una crítica emergente del sistema institucional del arte y la cultura. Procesos de trabajo con definiciones temáticas, ideológicas y religiosas, arte feminista, juvenil, anarquista, comunista, etc. Procesos de definición por sector también pueden generar definiciones a partir de su carácter universitario, empresarial, sindical, etc. Visitar etnográficamente los procesos complejos que expresan las crisis de las instituciones y los procesos de movilización social por la exigencia de justicia y la aparición con vida de los desaparecidos resulta necesario para configurar un imaginario sustantivo en las fases del diagnóstico sociopolítico de formas encarnadas en la gestión cultural, en la gestión de la paz, en las prácticas culturales artísticas, pero también en un universo social más amplio. En escenarios de emergencia nacional, más allá de prefigurar escenarios del propio sector cultural y la cualidad de los proyectos culturales y su intervención en estos escenarios con la bandera de la cultura y la paz y la ciudadanía, más bien hay que advertir la complejidad y el baño del dolor con los rostros de la violencia, la inseguridad y la aberrante desigualdad de este país. La implicación con dinámicas colectivas que generalmente rebasan los propósitos de algún proyecto cultural específico requieren estar insertos con un pie en las agendas civiles, los movimientos sociales y de activismos que también implican un fuerte desgaste. Pero dicho ejercicio, este el que vemos muchas veces traslapado con el campo cultural y también el de la emergencia social, ha logrado configurar procesos ciudadanos notables, informados y con capacidades múltiples, trabajo con plataformas tecnológicas y solidarias, redes de organizaciones civiles, profundización en el enfoque integral de los derechos colectivos, derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, la importancia de la activación de proyectos culturales y acciones desde el arte en la agenda de la exigencia de la justicia y la construcción de la paz, su repercusión en las formas de representar la exigencia, pero también las utopías, es hoy un presente inevitable. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Le paso la palabra a Pedro. Gracias. Gracias. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por aceptar compartir conmigo este espacio. Estoy muy contento de estar aquí. Primero inicio con las confesiones. Hace un año todavía estaba estudiando gestión cultural. Entonces, para mí es un honor y es un gusto participar en este encuentro nacional de gestión cultural, ver a tantas caras conocidas, ver caras de personas que leí, personas que admiro, personas a las que le debo mucho esta creatividad con la que actúan y con la que definen y ponen los puntos sobre las sillas, como lo hicieron los dos ponentes, la y el ponente anterior a mí. La verdad es que me da mucho gusto. Y perdón que sea tan cursi, pero siempre me gusta iniciar con los agradecimientos, porque en serio, en serio, en serio, este es mi espacio, este es mi lugar. Y he ido a muchos foros últimamente, pero ninguno tiene que ver con la gestión cultural y espero que la experiencia que hemos obtenido pueda formular nuevas preguntas y pueda también ser contrastada con sus opiniones y con sus críticas, porque si algo extraño del ambiente cultural es lo agudas y agudos que suelen ser para poder poner nuevos planteamientos sobre la mesa. Yo les quiero decir que específicamente a mí me gustaría platicar hablar acerca de la construcción de ciudadanía, hablar acerca de la construcción de más referentes, de más asideros, de más espacios de participación de la ciudadanía. Lateralmente tocaría la construcción de paz, pero siendo muy honesto, quisiera decir que no será el tema central de mi participación, desde la gestión cultural. ¿Y por qué? Porque para empezar, ¿qué jodido se hace un gestor cultural participando en un proceso electoral? Podría ser como una de esas preguntas que en muchas ocasiones nos hacemos. Y no solamente eso, sino un gestor cultural, que en este es mi caso, muy crítico del sistema político mexicano. En cierto grado, yo diría inconforme, constantemente preguntándonos qué es lo que debe suceder y si me apuran un poco más, desconfiado del sistema electoral. Entonces, ¿qué haces ahí? Podría sonar lo más contradictorio del mundo. De hecho, yo me siento mucho más identificado con los dos espacios que acaban de exponer que el que me toque exponer a mí, pero creo que puedo hacer una defensa de eso y platicando acerca de por qué lo hicimos, creo que podemos vertir varios elementos de qué hace la gestión cultural en contraposición o participando o en juxtaposición a temas como procesos comunitarios, procesos autogestivos, democratización de los espacios que hoy están cerrados por la partidocracia. Yo quisiera hacer una pregunta y me gustaría que me ayudaran participando. Imagínense a una persona tomadora de decisiones que está entrando al gobierno estatal, está entrando al palacio de gobierno. Esa persona tomadora de decisiones se va a dedicar a hacer la gubernatura durante seis años de este estado, del estado de Jalisco, del estado que ustedes provengan. ¿Me podrían ayudar? Por favor, les pido que me ayuden. Levantando la mano, ¿quién se imaginó que esta persona está usando, cuando va en su camino a la entrada al palacio de gobierno, está usando una corbata? ¿Pueden levantar la mano quién se imaginó una persona con corbata? Podríamos decir que una gran cantidad de ellas. ¿Pueden levantar la mano quién se imaginó que esa persona era un hombre? ¿Pueden levantar la mano quién se imaginó que era una persona indígena, rural, una mujer de más de 50 años? Ok. Aquí está sucediendo algo bien interesante. Créanme que no se trata de decirles ustedes son una bola de machistas o son personas que van contrarias a las tradiciones indígenas. Lo que quiero decirles es que este ejercicio que estamos haciendo, este planteamiento, cuando pregunté qué corbata, generalmente levantan mucho más las manos. Y digo, con hombres, pues también. Lo que quiero decir con esto es quiero que seamos conscientes de ciertos referentes culturales que tenemos aplicados a lo que es la política. Porque ¿quién es un gobernante si no un hombre de 50 años, abogado, clase media, blanco, urbano? Yo creo que es muy raro que imaginemos a una mujer indígena. Y eso es un problema. En un país en donde tenemos 30% de jóvenes, es un problema que no pensemos que las y los jóvenes pueden detentar el poder. En un país donde tenemos una multiplicidad cultural, es un problema que solamente la parte mestiza, y me animo a decir, sobre todo creoya, es aquella que toma el poder. Es un problema que teniendo tantas realidades semi-urbanas o semi-rurales y rurales, nosotros no les pensemos dentro de la toma de decisiones. Es un problema. Y viendo esto, y viendo sobre todo esto, es que tenemos un problema de significados y de símbolos. Quiero decirlo así. Y yo voy a hablar desde la cultura, comprendida desde su concepción simbólica, es decir, este entretejido comunitario de símbolos que se comparten, que se van mezclando, que se van modificando conforme van participando. ¿Por qué? Bueno, porque mi inicio en la política no es un inicio, por así plantearlo, de besar anillos dentro de un partido político, no es un inicio, por así plantearlo, yendo a aplaudir en mítines. Yo me inicio en movimientos precisamente de resistencia, en un movimiento de resistencia en contra de un puente atirantado, que hoy por hoy, la mayoría de las personas que son de Guadalajara saben cuál es, y si vienen de otras partes probablemente pasarán por ahí, Lázaro Cárdenas y López Mateos. Ahí, durante 30 días, acamparon o acampamos algunas personas que pensamos que el modelo central del desarrollo de esta ciudad no debería de ser para su majestad el automóvil. ¿Cómo jodidos pasas de ahí hasta ser un diputado? ¿Qué hay en medio? Bueno, yo les quiero decir que en medio hay todos estos procesos que han estado señalando y que han estado enunciando. ¿Qué sucede ahí? Suceden procesos de resistencia, hay procesos también de reflexión, procesos de solidaridad muy importantes, pero también procesos, y sobre todo ahí es donde hemos estado trabajando, de reconfiguración de símbolos y de significados. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque hace tres años, me atrevo a decir, hace un año, nadie, cuando digo nadie es de verdad, yo creo que ni mi mamá, pensaba que podíamos ganar una diputación vía independiente. ¿Y por qué es importante ganar una diputación vía independiente? No por la figura. Es importante porque destruye lo que hemos construido como significados arraigados a nosotros. El poder no se mueve. Nosotros y nosotras no podemos incidir en su agenda. Es irrelevante organizarnos porque nos van a pasar por encima. Eso es mentira. Todo eso que les acabo de decir es mentira, pero hemos construido muros alrededor de esos significados. Y precisamente nuestro lema de campaña era los muros si caen. Y no es nada más por una, digamos, búsqueda de recuperar la herencia de Pink Floyd, no solamente por ahí, sino el planteamiento es muy claro. Si físicamente los muros están destinados a caer, también las relaciones de poder inherentes a la sociedad en la que vivimos hoy, con las complejidades que eso significa, están destinados a caer, a modificarse. ¿Y cuándo se modifican? Cuando una comunidad, recordemos el significado de cultura, cuando una comunidad que entreteje un símbolo, un significado, decide que es momento de retirarlo. Y es importante poner nuevos significados sobre la mesa. Eso, desde mi perspectiva, es una subversión. Eso, desde mi perspectiva, es una disrupción. ¿Le hicimos desde un terreno institucional? Sí, es cierto. Pero porque a veces hay que jugarles en sus terrenos, a veces hay que enfrentarlos a la cara y decirle, ya no, esto no va a suceder así. Porque lo que se ha hecho desde la cancha no es institucional, es profundamente valioso. Y eso nos nutre para llevarlo a la legislación, para llevarlo a la política pública, para entender que un diputado no llega en una suburbia emblinada acompañado de 40 personas. Esos símbolos y esos significados tienen que caer y tienen que acabar. Y tienen que caer con muchos otros símbolos y significados. Pero por eso decidimos ir de poco en poquito. Yo quiero decirles, nada más para no dejarles en la duda, ese movimiento en el que participé y con el que me inicié en la política, lo perdimos. Las retroexcavadoras pasaron por encima de los árboles que defendimos durante 30 días. Ese camellón que era un espacio de recreación y que podía ser un parque se convirtió en un carril para autos. No muchas personas tienen un monumento de 17 metros a su derrota. Y eso es un lujo que puedo decir. Tengo un monumento en Guadalajara de 17 metros que me recuerda cada vez que paso por ahí que perdimos, que no lo logramos, que no éramos suficientes, que nuestra resistencia no logró hacer o tener las reverberaciones que estábamos buscando. Pero ojo, Mujica lo dice muy bien, solamente es derrotada aquella persona que deja de luchar. Y también es un recuerdo y es una reminiscencia decir, bueno, a partir de aquí ¿qué podemos hacer? Y eso fue lo que sucedió. En gran medida lo que sucedió a partir de esa derrota es que empezamos a tejer redes y empezamos a, y retomo, a darnos cuenta que no éramos tan distintas y tan distintos después de todo. Nos dimos cuenta en los movimientos sociales y en las organizaciones de la sociedad civil de Guadalajara que tú puedes traer el tema de jóvenes, Rosana Rillo, tú puedes tener el tema de ciudad, ciudad para todos, y tú puedes tener el tema de emprendurismo desde el capitalismo, Coparmex, y tú, colectivo anarquista, puedes no coincidir con muchas cosas, pero a todas y a todos nos interesa el tema del agua, a todas y a todos nos interesa el tema de Ayotzinapa, a todas y a todos nos interesa que no haya censura. Ese 5% es súper valioso. No hacerle caso a ese 5% en donde estábamos de acuerdo era hacerle un favorzote al status quo y por eso empezamos a platicar y por eso empezamos a dialogar y por eso empezamos a construir una red que hoy por hoy es eso, es una red. Evidentemente no somos todavía un bloque y yo creo que nunca vamos a ser un bloque por la multiplicidad de significados que hay, pero a partir de eso empezó a existir un consenso, tenemos que participar, tenemos que involucrarnos en la medida de nuestras ideologías pero en la medida que también le responda a la sociedad civil que regrese, que retome, que escuche, que se vuelva una continuación de nosotros pero ojo, una continuación que también va a ser criticada cuando haga las cosas mal y va a entenderse como ajena si empieza a actuar como ajena. Entonces, eso fue un proceso que sucedió y por el cual nosotros llegamos a la determinación de participar en una candidatura independiente porque derechos que no son utilizados se pierden y porque teníamos y porque se había ganado un derecho de una candidatura independiente decidimos participar no para ganar, ojo, eso es algo bien importante sino con un objetivo muy claro demostrar que las campañas políticas electorales en nuestro país se podían hacer de una forma limpia sin corrupción, sin comprar votos, sin espectaculares, sin volanteo, sin hacer alianzas con intereses indecibles. Ese era el objetivo y ganamos pero nuestro objetivo al principio no era ganar y eso es algo muy importante quienes son proyectistas de ideas culturales ustedes lo saben muy bien, son muy importantes los objetivos porque a partir de eso se denota cuáles van a ser tus actividades y cómo vas a nacer los valores de ellas. Bueno, esta campaña no puso por encima ganar votos, lo que puso por encima es transformar estos significados y por eso ya después lo podríamos platicar las activaciones fueron muy distintas ¿no? Mítines de dos personas, de cinco personas, antimítines que podríamos haberles llamado así, juntas de nodos, activar a las personas, volverlas referentes y no volverlas solamente votantes. Yo quiero decirles que ese es mi objetivo como gestor cultural y como parte de una comunidad dialogante con los movimientos sociales y sobre todo muy conscientes de la responsabilidad que tenemos el día de hoy. La responsabilidad que tenemos no solamente es ir a votar cosas, la responsabilidad o pasar leyes, es una responsabilidad formal que tenemos y la vamos a cumplir a cabalidad. Pero yo quiero decirles que hay otras responsabilidades y tiene que ver con que ustedes cuando vayan al Congreso, primero sepan que hay un Congreso en Jalisco, segundo que hay diputadas y diputados ahí, tercero que pueden ir a tocar las puertas, cuarto que es su derecho a entrar cuando se les pegue la gana, quinto que sepan que si no los dejan entrar pueden haber diputadas y diputados que les van a defender para que eso suceda, sexto que tienen derechos a participar sobre todo en temas de el ensamblaje de iniciativas, la dirección que debe tomar el gobierno o la legislación. Entonces, esa es parte fundamental de lo que estamos generando. Yo quiero terminar, me queda un minuto y medio y yo quisiera decirles que esa es la chamba que ahora yo veo de un gestor o de una gestora cultural desde el ámbito de la administración pública. Si bien es cierto que hay gestoras y gestores culturales dentro de la administración pública que se dedican a la administración de espacios artísticos y culturales, también es importante que nos demos cuenta de las dos dimensiones dialogantes que pueden existir. Te toca administrar, desde luego, pero también yo creo que hay una chamba muy importante, cambiar los significados y los símbolos de lo que es una administración municipal, estatal, federal. Creo que esos símbolos no son administrados hoy por hoy. Nos replicamos a que hay que pasar los memos, hay que irnos de corbata y de pantalones caquis y hacer lo que siempre se hacía. Yo creo que esa disrupción, esa subversión que siempre evocamos y que nos encanta y que se nos llena la boca cuando cantamos a los trovadores o cuando escuchamos, no sé, a Calle 13, algunos dirán o a otros dirán no, cuaca la Calle 13, no, pero a Silvio Rodríguez, el tema es que esas cosas que se nos llenan la boca cuando las cantamos sí las podemos vivir en nuestro trabajo. Es importante que las utilicemos y sobre todo es importante que se vuelvan una reflexión continua. A esto yo les quiero decir que fui hace poco a platicar con Antanas Mocus y yo les puedo decir que algo maravilloso que está haciendo es un análisis acerca de cómo influencian los significados compartidos en una comunidad, es decir, cultura, para modelar lo que consideramos aceptable. Concluyo. Fue a una universidad y se dio cuenta que habían problemas de alcoholismo y les preguntó ¿cuántas cervezas te tomas? La gente decía que cinco y les preguntaban luego ¿cuántas se toman tus compañeras y compañeros? No, ellos se toman 20 y se dieron cuenta que la ingesta per cápita era de 20. Es decir, esto que la comunidad nos dice que es aceptable, nosotros lo tomamos como que es una regla. Si se pueden tomar 20 chelas a la semana, pues entonces yo también me las tomo. Entonces, nos decía la importancia y la relevancia de que la comunidad dialogue también con la o con el individuo. Ya no solamente que el individuo dialogue con la comunidad. Así que, para terminar, yo les quiero dejar un regalo y les quiero pedir que la comunidad que estamos reunidas aquí de gestión cultural le hable a la o el individuo y le digan, por favor, díganle a las 5 personas que están alrededor de ustedes, eres valiosa, eres valioso y estás cambiando la gestión cultural en México. Por favor, háganlo. Por favor, háganlo. Son valiosas, son valiosos y están cambiando la gestión cultural en México. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Quisiera pedirle al público si va teniendo preguntas que la vayan pasando para irlas procesando. Me voy a permitir hacerle una pregunta a los tres panelistas y jugar un poquito de abogado del diablo. Me voy a permitir provocarlos y contradecirlos de alguna manera. En mis 30 años que tengo relacionado con la gestión cultural o como gestión cultural como docente, como formador y como gestor, he tenido y me doy claro y probablemente comparten esta idea que ante todo una de las características centrales del etos del gestor cultural es que es muy entusiasta. Son personas muy comprometidas en general. Como decía una compañera mía cuando nos conoció a un grupo que fuimos a buscarla, nos dijo, ustedes son gestores culturales, son buena gente. Eso es muy agradable porque además es cierto. Pero el entusiasmo en estos 30 años yo me he dado cuenta que es solamente una parte del trabajo y de lo que tenemos que hacer. Y por supuesto una gran felicitación que está aquí Pedro y que estamos nosotros y que están los panelistas en este momento. Importante también porque es un diputado independiente que para nosotros en el simbólico significa muchas cosas en el país de muchos matices y de gran diversidad y que sin embargo somos testigos de que él regresa ahora sí que se a su etos en este momento. Más allá del entusiasmo que ahí está, lo que a mí me gustaría preguntarles es reflexionar ¿puede hasta dónde llega la actividad del gestor cultural realmente a la transformación de la realidad? No estoy hablando hacia cómo organizarnos hacia el futuro, cómo idealmente como se manejó mucho en la mesa anterior, cómo idealmente podríamos organizarnos, sino ¿cuál es el papel realmente cotidiano? ¿Hasta dónde podemos llegar en una sociedad de Chernobyl, una sociedad rota como se decía en el panel de entrada, una sociedad en la que independientemente de que haya diputaciones independientes, vaya la redundancia, estamos hablando de 43 desaparecidos a más de un año en que no tenemos una respuesta clara. y que estamos hablando de multitud de problemáticas. Y no es que yo tenga una visión pesimista de la realidad, sino simplemente quería pasarles este torito para ver, porque de lo que se trataría un poco es de ver hasta dónde llega realmente nuestra capacidad como gestores culturales en la práctica cotidiana ante esta problemática tan compleja que vive el país en este momento de emergencia nacional, si así lo queremos llamar. Y entonces, desde estos campos de estudio y de actividad hasta dónde realmente podemos llegar a esa incidencia de la solución de problemáticas por llamar. Yo le entro. Es la pregunta, ¿no? Y creo que es la que nos convoca también en este evento. Yo confío mucho en la relación íntima. Yo creo que hay que cambiar las cosas también desde acá arriba, ¿no? Por supuesto. Pero lo que se cambia acá arriba en realidad no va a cambiar nada si no nos cambiamos en esto. En el tema de la migración yo les quiero decir que lo que ha transformado es esa relación, es ese amor que ponen las y los defensores, por ejemplo, los que están en los albergues para tratar a las personas migrantes. Es ese amor, ¿no? Que, hola mijo, por eso la iglesia tiene mucho que ver en esto, ¿no? Son como los papás, como las mamás. Si uno va cambiando las mentalidades en este nivel, en ese nivel de intimidad, está sembrando una semilla tremenda para que los demás cambios, nivel de política pública, nivel de leyes, también se vayan dando. Para nosotros la convivencia, por ejemplo, con agentes de migración, con ministerios públicos, con agentes ministeriales, estar proponiendo, ¿sabes qué agente ministerial? Yo sé cómo te la pasas, ¿no? Tienes un horario de 48 horas en donde prácticamente no duermes y tienes que atender cientos de casos, tienes un equipo ministerial de policías que sirve para dos cosas, que son corruptos, que no sé qué. Incluso si tú quieres hacer bien las cosas, tienes un jefe que te lo impide. En ese nivel de vámonos conociendo, yo creo que la gestión cultural tiene muchísimo que hacer cuando habla de resignificar. Resignifiquemos quiénes somos, tú para mí, yo para ti, resignifiquemos esas creencias de que en este país, sí es cierto, hay no sé qué, noventa y tantos por ciento de impunidad, pero hay impunidad porque en cada relación permitimos la impunidad, o sea, el sistema, sí es el sistema, pero el sistema no se manda solo, al menos es la experiencia que yo he tenido. Nos dicen algunos compañeros de organizaciones que también defienden derechos humanos de migrantes, es que con la procuraduría es imposible dialogar, no, no, ya es un caso perdido. Y nosotros le decimos, pues no, no es un caso perdido y te lo puedo demostrar, ¿por qué? Pues porque yo me acerco a la procuraduría y no los miro como mi enemigo, yo los miro como responsables de procuración de justicia y si ellos no saben por dónde, yo estoy aquí también para mostrarles caminos, para aprovechar las leyes que pueden permitir ejercicio de justicia de una población móvil. Pero, ¿dónde van a hacer la declaración y confirmar la denuncia si están en movimiento? Bueno, hay leyes en este país que permiten la declaración y la denuncia en línea. Ayer hiciste una pregunta, ¿le toca a la gestión cultural cambiar las cosas, construir paz y ciudadanía? Nos toca a todos, ¿no? Y a todas. Si lo puedes hacer desde, alguien decía, desde aquellos acciones que tienen valor ético y valor estético, ¿qué privilegio, ¿no? ¿qué privilegio que una persona que está llevando a cabo una danza como la danza que vimos aquel día o que está, que tiene habilidad para la cuestión del dibujo, puede llegar a un albergue y decirle, y decirles a los migrantes, aunque se les nieguen sus derechos, ustedes son personas. Aunque pasen por aquí y nadie quiera que dejen huella, ustedes pueden dejar huella. y no se imaginan la transformación de estas personas cuando pintan un mural, cuando pintan un dibujo y dicen, y luego lo ven ahí que se va a pegar en esa pared. Ya no pasé desapercibido, ya no fui negado ni como persona ni como ciudadano. Aquí hay alguien que me reconoce, aquí hay alguien para quien mi paso tiene significado. Para mí hay muchos trabajos ahí, y también hacemos el otro trabajo y les digo, desde el Consejo Ciudadano estamos tratando de cambiar leyes y cambiar procedimientos y nos sentamos en las mesas y yo no soy gestora cultural, así que quizá desde ahí no puedo hablar tanto, pero estamos transformando porque estamos transformando eso de bajar a tierra, eso de que, como nos decía el compañero Pedro, el mito de que no se puede es nada más eso, un venerable mito, al lado, sí puedo porque lo puedo hacer en cada acto, porque lo puedo hacer juntándome con FM4 en esta ciudad vecina de Guadalajara y decirles, buenos compas, ¿cómo ayudamos para que la comunidad acepte a los migrantes? Y decirle a la comunidad, oye comunidad, ¿cuál es el argumento en contra de ellos? Vámonos, conociendo, ¿no? Los gestores postulares están tocando eso íntimo de los seres humanos, esos significados, esas mentalidades, eso que a veces decimos es nuestra identidad, eso que soy, si podemos tocar eso y a partir de ahí cambiar la mentalidad, resignificar quiénes son las personas migrantes, quiénes son las autoridades, quiénes son las policías, quiénes son los barrenderos, si podemos resignificar esa relación con las otras personas, yo creo que ahí está la revolución de que hace rato hablaba, las otras también, pero las otras no nos van a servir de mucho si en esta cotidianidad cotidianidad y en esta intimidad no nos transformamos y para terminar nomás decirles, uno de mis teóricos más queridos es Hegel, este filósofo que propuso esta teoría de reconocimiento que para mí es maravillosa, ¿por qué? porque incorpora, saben ustedes, han oído hablar de la teoría de reconocimiento, son tres dimensiones, ¿saben cuál es la primera? adivinen, el amor, reconocer al otro a través del amor, ¿cuál es la segunda? y esto es Hegel, ¿no? o sea, tampoco es el psicólogo social, no, 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 es el mismísimo Hegel, ¿no? ¿la segunda, ¿saben cuál es? es el derecho, por supuesto, para generar respeto, respeto mutuo, es universal, el amor es particular, el derecho es universal y la última, la última dimensión del reconocimiento es la solidaridad, que genera la confianza, entonces, bueno, para mí es importante porque toma las diferentes dimensiones a las que nos podemos acercar a grupos que están trabajando en diferentes acciones como organizaciones de sociedad civil, a comunidades entre nosotros en la academia y realmente hacer esas transformaciones. Gracias. Bueno, claro, yo pensaría en que nuestras disciplinas, nuestro hacer cotidiano, lo pensáramos muchas veces y creo que este es el momento siempre más allá desde sus espacios de singularidad, si seguimos pensando las disciplinas válidas por sí mismas, sin reconocer los contextos locales, las emergencias nacionales, estamos produciendo millones de pobres, cientos de muertos, desaparecidos, en un contexto de desigualdad extrema, como dice Gerardo Esquivel, no podemos seguir pensando las disciplinas ajenas a ese contexto. La gestión cultural como otros tantos, otras tantas, requieren pensarse siempre en colaboración y en común con otras, en un trabajo en red y creo que es desde ahí. Nadie les va a quitar sus espacios de producción de singularidad y sus aportaciones críticas en la sociedad, eso el arte lo viene discutiendo desde siempre. Pero, ¿por qué no pensarla siempre en contextos complejos, dialogando con los contextos más raros, más cruentos y desde ahí poder imaginar y seguir una utopía del reconocimiento del otro? ¿Por qué no? y es desde ahí donde evidentemente que pensar la gestión cultural y cualquier otra práctica, cualquier otra disciplina, siempre es útil mirarla a la luz de un actor múltiple. Hablaba del actor múltiple, que pensar en estas redes de colaboración que según las coyunturas abandonan o se mueven de su espacio, de su sector para tener una convergencia en una situación dramática y generar demandas y construcción de ciudadanía. y bueno, es más o menos lo que contestaré. Gracias, Jorge. Yo me uno a responsabilidades específicas y responsabilidades, por así llamarlo, humanas, que yo también celebro y aplaudo la parte de la exposición de las responsabilidades humanas o colectivas, pero las responsabilidades del gremio a veces me parece que es muy interesante porque basados en esta onda de que somos buenas personas y estamos haciendo algo importante, muchas veces nos permitimos y nos tomamos muchas licencias. Yo lo he visto, yo lo he visto en todas las universidades, yo lo he visto en todos los espacios de creación, yo lo he visto en todos los espacios de producción. Oye, pues no pasa nada que dé esta mordida porque estoy haciendo un concierto que es valioso para la gente. Ah, ok, entonces así funciona. O sea, como tú estás haciendo un concierto, entonces la impunidad y todos los delitos que se puedan cometer alrededor de eso están bien. Yo creo que no. No sé si me explico. O sea, nos desgarramos con las injusticias, pero nosotros somos las primeras, los primeros en trabajar o colaborar con esquemas que van en contra a veces del Estado de Derecho. Entonces, yo lo que les diría es no vayamos allá afuera sin primero revisar adentro de la gestión cultural, dentro de la producción, dentro del trabajo en las universidades, si no estamos sirviendo a instituciones, a grupos de poder, si no estamos sirviendo a intereses que van en contra de la búsqueda ética comunitaria de los procesos de la sociedad. Si vamos en contra de eso, algo tenemos que hacer. Y lo digo con todas sus letras, es importante que nos saquemos esos polvitos de no, pero como yo estoy en la cultura todo está bien. No, eso es mentira. Imagínense a cualquier otra profesión haciendo lo que a veces hacemos nosotros y lo digo, insisto, en un hábito de autorreflexión. Si eso que estamos haciendo es válido, es legítimo, yo creo que en muchas ocasiones no y tenemos que ponernos a revisar. Por otro lado, yo les invito a que no solamente revisemos la parte ética, sino también nuestra parte técnica. No son pocas las ocasiones en las que me he topado con personas que entiendo perfectamente que no tienes que, al ser gestora o gestor cultural, no tienes que saber de todos los ámbitos legales, políticos, científicos, económicos, pero creo y honestamente creo que a veces nos quedamos en este rollo de, bueno, es que lo mío es demostrar las pinturas y hasta ahí se acaba el rollo. Oye, y no puedes conocer cuáles son las leyes que hay alrededor de eso, no te tocaría también conocer cuáles son los impuestos que te toca pagar para que entonces también recibas la seguridad social que te mereces como persona. Es decir, creo que hay muchas cosas que a veces somos indolentes, que a veces somos como acríticos o acríticas hacia nosotros y hacia nosotros y perdón que lo diga y suena muy incómodo pero es importante que empecemos por la casa porque si queremos modificar los significados, los símbolos, si queremos salir allá afuera a transformar el mundo, yo creo que siempre es inherente a las personas que tengamos contradicciones pero creo que no podemos seguir con contradicciones tan grandes como las que a veces se ven en nuestro ámbito cultural. Ustedes podrán poner nombres y podrán saber cuáles son estos espacios a los que estoy hablando y en ese sentido yo creo que a partir de que podamos liberar nuestro ámbito de estos vicios que hemos visto, de estas autocomplacencias, de estos autoaplausos, yo creo que vamos a poder lograr muchas cosas como reflexionar en estos significados y símbolos. Hoy, por ejemplo, ustedes son conscientes de una visión patriarcal del poder, ustedes están conscientes el día de hoy que ustedes creen que los hombres son quienes deben de gobernar y eso es mentira, después de este ejercicio que hicimos. Así que creo que tenemos que empezar a plantearnos qué podemos hacer desde nuestro lado, qué podemos hacer desde la pintura, qué podemos hacer desde el trabajo con comunidades indígenas, qué podemos hacer con las comunidades en tránsito, qué podemos hacer desde movimientos sociales para que específicamente transformemos uno o dos significados importantes para mí, para la comunidad, para el proceso social al que pertenezco. Yo creo que siempre se le puede agregar más. Ayer estaba platicando que divertirse no está peleado con ser ético y yo creo que va en el mismo camino, que ustedes logren sus objetivos con el baile, con la obra de teatro, con la producción, con el concierto. No está peleado con que empecemos a transformar significados. Yo les decía y para ponerlo en concreto, oigan, ustedes aceptan en sus conciertos que vayan modelos en, pues, francamente, semidesnudas para promocionar una marca y luego te quejas del machismo. Yo creo que hay algo que no está funcionando bien ahí. Y entonces, pues tú empiezas a aplicar eso. A lo mejor pierdes un patrocinador o a lo mejor no lo pierdes, pero el tema es que tú no estás replicando esas prácticas que condenas y que no quieres ver replicadas y desde tu posición pequeña, grande, mediana de poder, puedes tomar decisiones que apuntalen una relación ética y una relación que empiece a regular otro tipo de relaciones de poder. Yo creo que hay una gran, a mi parecer, esperanza en lo que pueden hacer todas y todos ustedes. Yo creo que esta crítica con la que les acudí al principio es nada más para decirles que yo también creo que somos buenas personas, pero que tenemos que también de nuevo recordar que hay muchas cosas por mejorar en nuestras personas y en el ámbito profesional en el que nos estamos moviendo. Muchas gracias. Gracias. La inquietud es un poco porque cuando uno acude a una reunión de ingenieros o de arquitectos o de doctores o médicos o de cualquier contadores y uno está viendo las discusiones que tienen, generalmente se refieren a su ámbito de estudio que es específicamente por decirlo así construir puentes, curar gente, construir casas, contar o lo que sea que hagan los contadores y este pero resulta que en los gestores culturales no es nada más que tengamos que hacer gestión cultural sino aparte tenemos que transformar la realidad. La lógica del gestor cultural era en algún momento bueno, administrar la gestoría cultural, hacer una exposición, manejar un festival para hablar de ámbito artístico pero pareciera ser que después le pusimos una nueva carga al gestor cultural que ahora es vender el producto y ser capaz de conectarse con el mundo para poderlo vender en términos amplios, o sea venderlo en el sentido de hacerlo hacer partícipe a la sociedad y ahora más transformar la sociedad. A mí me parece que eso es demasiada carga para el gestor cultural, en ese sentido iba mi intervención y mi pregunta. Y quisiera ligar esta idea con alguna de las preguntas más concretas del público si les parece bien o sea como que por ahí van las preguntas. Algunas otras me parece que si me permite el público ya están de alguna manera una respuesta porque tiene mucho que ver con lo que toca pero algunas concretas por ejemplo para Pati dice una compañera ¿qué pasa con los derechos de los mexicanos cuando llegan los extranjeros y hace que se interrumpan los derechos de los mexicanos? O sea ¿qué sucede con la mexicanidad? No estoy segura de haber entendido pero de lo que entendí déjenme responder con esa salvedad no sé si realmente entendí ¿cómo? Los derechos de los mexicanos ¿cuáles derechos estamos hablando? no sé lo que yo lo que nosotros pensamos es que en un territorio en una sociedad en donde se defienden derechos se ejercen derechos nos beneficia a todos si hay una institución que reconoce los derechos de las personas de ese que no conocí que pasó por aquí pero que venía con los pies quemados y entonces le ayudaron a que los pies sanaran el hecho de que esa institución reconozca derechos ayuda a que se reconozcan los míos no estamos en competencia si el ser mexicano significa que yo compito en contra de quienes no son mexicanos desde mi perspectiva es una perspectiva con la que yo no comulgo no estamos no debe haber según yo las personas no son importantes más o menos según tengan o no pasaporte o según se consideren o no miembros de cierta comunidad todos importamos todos y todas somos igualmente importantes somos inmensamente importantes es cierto hay escasez de recursos es cierto no vamos a negar pero eso significa entonces que reproduzcamos estas costumbres de jerarquizar a la sociedad y a las personas a partir de su clase social su estatus regular su lugar de origen su edad su condición étnica queremos nosotros reproducir una sociedad en donde se jerarquiza el valor de las personas yo no quiero participar en eso si hay alguien más que considera que es justo participar bueno yo lo dejo a la conciencia de cada quien esa no es mi perspectiva yo creo que cuando alguien ejerce derechos ese ejercicio de derechos me beneficia a mí porque genera estado de derecho gracias una pregunta concretita para Pedro ¿cómo ha respondido el estatus quo ahora que estás integrándote a él? esta es una pregunta como de un poquito de ver cuál ha sido la crónica de lo que ha pasado bueno incluso Bordiulo lo analizaba muy bien cómo funciona cuando hay como disrupciones en el poder y cómo hay distinto tipo de reacciones existe la visión de cómo lo negamos cómo negamos que eso existe cómo negamos que eso es valioso cómo negamos que eso sucedió de hecho y eso ha pasado es decir tratan de narrarnos cómo que había grupos partidistas detrás de nosotros digo desde ahora les digo es mentira quienes nos conocen desde hace mucho tiempo quienes me conocen desde hace mucho tiempo saben que participo en una organización que se llama Wikipolítica saben cuáles eran el tipo de interacciones que teníamos saben que pues éramos cinco peladas y pelados tocando puertas consiguiendo firmas saben cómo fue la campaña entonces esa es una parte que habla Bordieu otra que trata como de asimilar trata de de cooptar por así llamarlo y bueno ha sucedido este tipo de acercamientos yo creo que por la potencia simbólica con la que hemos llegado este interés de asimilar más bien se ha ha retrocedido y lo que ha pugnado es más bien como por reconocer y trabajar o tratar de trabajar que en ese sentido es donde está yo creo que una gran cantidad de personas por lo menos discursivamente si bien es cierto que en acciones te impiden te cuartan te tratan de mantenerte aislado lo cierto es que en el discurso es pues vamos a chambear con esa persona yo creo que lo más importante no tanto radica en el status quo porque si se dan cuenta este movimiento social no es para el status quo no necesariamente es para hablarle a la clase dominante si y un poco para que tenga miedo pero sobre todo es para ustedes es para las personas que no detentamos cierto digamos nivel de poder o cierta estructura o cierto espacio de toma de decisiones para decir ese camino hacia el cielo si se puede allanar o como lo dice Pablo Iglesias el cielo no se toma por consenso se toma por asalto pues hablar y empezar a enunciar cómo puede ser ese asalto cómo se puede tomar estos espacios de poder cómo podemos hablar de que pequeñas organizaciones de 15 personas de verdad que se entienda que 15 personas pueden tener una idea tan potente y pueden construir movimientos sociales tan grandes que pueden terminar ganando una diputación si quieren decir eso no me interesa a mí no importa pueden construir comunidades autogestivas pueden hacer un periódico verdaderamente autónomo pueden hacer una universidad o un centro de estudios pueden construir una empresa socialmente responsable pueden generar una organización de gestoras y gestores culturales a nivel nacional lo que quiero decir con esto es irrelevante si queremos o no una diputación lo importante es la capacidad y la creatividad política me estoy robando muchos términos no crean que todo esto que estoy diciendo es mío pero la creatividad política de la que habla Marx pues precisamente se puede dar en este tipo de espacios y que no se necesita ser abogado de 55 años hombre urbano para detentar el poder y que empecemos a construir otro tipo de relaciones de poder y perdón que me clave con una pregunta que no me hicieron a mí pero también me lo hicieron en algún momento porque nosotros tenemos un proyecto de ley de hospitalidad para las y los migrantes y me decían pero es que ¿por qué yo pago mis impuestos para que ese cabrón esa cabrona venga y tenga y utilice esos servicios? aparte de que me movió mucho porque me hizo esa pregunta un joven de como 18 años y eso la verdad si me puso un poco triste por otro lado lo que también es cierto desde una perspectiva de política pública que sucede con eso y creo que también es importante que como administración pública nosotros empecemos a planear nuevas estrategias para que todas y todos podamos ser sujetos o personas sujetas a derechos humanos ¿eso qué significa? hay programas internacionales hay instituciones internacionales para la cooperación que pueden brindar financiamiento y de esa manera tus ingresos o tus impuestos vaya no son erogados para personas con las que tú no quieres compartir la solidaridad que a mi parecer es perverso porque una de las formas en las que se basa este estado en los principios básicos de la fundación de estados es la solidaridad desde otra perspectiva pues vete al llano solo y a ver si puede sobrevivir gracias tengo una pregunta concreta que me gustaría hacerle a los tres sobre qué opinan de la creación de la Secretaría de Cultura la Secretaría de Cultura Federal y sobre todo para Pedro dicen desde desde qué punto de vista puedes asumirlo tú para el estado en términos de esta institucionalidad ¿alguien quiere contestar primero o que vaya Pedro directo? me aventaron la bola bueno no he leído tengo que ser honesto no he leído el decreto de creación no he leído cuáles son específicamente cuáles son los planes concretos y me parecería un poco aventurado ya decir que todo lo que venga de Peña Nieto lo voy a repudiar aunque casi casi les puedo decir que ese es mi sentimiento pero no, no, no yo creo que a ver tenemos que detenernos y escuchar y ver bien cuáles son las atribuciones que se les está brindando yo lo que les puedo decir es crear una secretaría no resuelve problemas generar más burocracia o pasarla o darle otro tipo de nombramientos no necesariamente resuelve problemas una mayor cantidad de recursos públicos tampoco significa una resolución de conflictos y yo lo que pondría más bien son preguntas a esa secretaría para hacernos ¿no? ¿es una secretaría de cultura o es una secretaría de las artes por ejemplo es decir es una secretaría que no tiene nada de malo pero hay que reflexionar si lo que estamos haciendo es replicar un modelo europeo o digamos una visión occidental nada más de lo que es el arte y la cultura o estamos trabajando temas desde el patrimonio tangible intangible estamos trabajando tradiciones más o pensadas más hacia orientarnos a que otras naciones hay dentro de este país estamos preguntándonos acerca de las mal llamadas subculturas o las culturas urbanas o las culturas subversivas o las culturas que no dialogan con lo que se define como belleza o lo que se define como artístico o lo que se define como deseable por el status quo yo creo que hay muchas preguntas por ahí estamos preguntándonos cómo generamos sistemas de colaboración y gobernanza o estamos generando otro ministerio que regala dinero nuestro dinero que regala dinero para construir grandes obras y a partir de eso justificar su existencia yo creo que hay muchas preguntas que hacer y no las tengo o si estoy haciendo preguntas para que precisamente sucedan probablemente alguien que participe en el proceso me podría decir todo eso está contemplado yo diría qué maravilloso que exista si me dicen no eso está parcialmente contemplado es pues hay un espacio para crecer no está contemplado nada de eso pues entonces yo creo que hay mucho que preguntarnos entonces no quiero no quiero sonar acrítico pero simplemente por hoy yo no tengo una respuesta a eso y de la parte de la interacción que creo que es lo más relevante yo les invitaría a que generemos un ejercicio de gobernanza profundo es decir analizar a dónde va a parar ese presupuesto pero no nada más con el ojo de y por qué a mí no no nada más eso porque también es a veces como un mal si no es a mí todo está mal probablemente hay buenas organizaciones hay buenos proyectos pero creo que debemos de generar procesos de gobernanza y eso que significa que habitemos eso que se está planteando si nos dicen que son 100 millones para un proceso colectivo pues que nosotros participemos que echemos ojo que le fiscalicemos los recursos que participemos en las adjudicaciones y que no si no somos las o los seleccionados o incluso también si sí seamos muy críticos y analicemos y evaluemos si son los procesos que se están pidiendo vaya que hagamos un proceso de ciudadanía profesional para tener un gobierno profesional gracias Jorge quieres si yo justo subrayaría la importancia que es el que nos organicemos para exigir que nos consulten sobre este tipo de temas no sé si aquí si quieren porque no levantan la mano quienes han sido consultados por el gobierno de Enrique Peña Nieto para la Secretaría de Cultura entonces es muy importante que si esto no está ocurriendo nos organicemos para exigir este tipo de mecanismos o sea el país prácticamente está roto porque ha perdido por completo su soberanía y es muy importante que sigamos construyendo desde la sociedad civil referentes para presionar y que se nos consulte en este proceso y también es importante que en estas propuestas las universidades los gestores culturales etcétera pues cobren una relevancia primordial sobre todo los trabajadores de la cultura y el arte ¿cuál es la importancia que requiere a ver en términos de derechos? o sea Secretaría de Cultura sí no lo que sea se necesita más bien un nuevo proyecto de nación pero ¿cuál es el estado actual del acceso que tenemos a los bienes culturales a los derechos económicos sociales políticos y culturales desde ahí se puede ver cuál es el interés del estado para que nosotros podamos ser consultados podamos ser respetados en nuestros derechos laborales en nuestra seguridad social en nuestro acceso a la salud la cultura tiene que verse siempre integralmente con esas otras áreas si no se ve así si no existen programas de política pública que integren procesos culturales con vivienda con acceso a la vivienda con acceso al trabajo con trabajo digno Secretaría de Cultura pues sí o no resulta irrelevante frente a estas urgencias que tenemos como sociedad solo para una pequeña brevísima participación de acuerdo con lo que está diciendo Pedro de acuerdo con lo que dice Jorge ¿verdad? Jorge yo solo agregaría además de que se consulte a los actores relevantes y a todos los demás que van a ser tocados por las acciones que lleve a cabo la Secretaría además yo sugiero que se pugne por tener un espacio al estilo quizá del que tenemos en el Consejo Ciudadano un espacio dentro de la estructura que les permita un diálogo un diálogo en el que se comprometa a la institución a escuchar que se comprometa a respaldar y a lo mejor ya está contemplado pero por si acaso no ir también si se llega a hacer que haya ordenamientos jurídicos que respalden en la participación de los gestores culturales de personas de las universidades de quien haya de quien tenga algo que decir y que aportar y que eso realmente obligue a las instituciones a escuchar a respaldar y a cumplir porque en ese cotidiano es donde ahora sí vamos a ver cuáles son los efectos entonces solamente eso es una pequeña sugerencia que haya un espacio formal de participación dentro de la estructura o más de un espacio al menos uno esperíamos que fueran muchos más en ese ámbito de ideas una pregunta para Pedro cuál es en específico tu posibilidad de incidir dentro del Congreso del Estado en un beneficio de la gestión cultural en términos concretos que se puede hacer desde la legislatura local hay una comisión específicamente acerca del tema de cultura en donde se puede participar y yo espero que pueda participar en ese espacio me parece que sería algo natural yo creo que no solamente y a ver contesto primero sí desde la cultura pero primero desde derechos universales que incidan directamente en la aplicación y en la participación de nuestros espacios profesionales específicos es decir una ley de participación ciudadana por ejemplo implica a todas las profesiones ¿por qué? porque una ley de participación ciudadana puede promover por ejemplo o lo que nosotros estamos pugnando es que esta cultura plebiscitaria sea mucho más arraigada en nosotras y en nosotros ¿por qué? porque si van a construir un pinche puente en Lázaro Cárdenas y en López Mateos o lo podemos utilizar para otro tipo de proyectos pues puede venir un plebiscito y podría terminar siendo que algunos de esos recursos que son mal destinados el día de hoy puedan ser utilizados de una forma mucho más democrática en proyectos de la gestión cultural presupuestos participativos es otra vía ahora concreto sobre la la comisión de cultura se puede trabajar en muchas cosas pero sobre todo en dos ámbitos en el ámbito eminentemente legislativo que tiene que ver con dos cosas creación ensamblaje reforma derogación de leyes y por otro lado la fiscalización de los recursos públicos ¿qué significa esto? que por un lado puedo participar haciendo leyes no todo es ley también hay que decirlo que hay muchas cosas que son política pública hay cosas que son simplemente prácticas y hay cosas que son leyes y por otro lado la fiscalización y digamos la asignación de los recursos es quizás otra de las partes más importantes porque hoy pueden decir que se gastan 100 millones de pesos en cultura pero luego volteas y dices oye pero 10 de esos millones de pesos fueron destinados en realidad para actividades de Casa Jalisco y donde nada más son para actividades de las y los gobernantes pues bueno creo que quizás no está bien erogado ese tipo de recursos económicos porque bien podrían generarse esas actividades en un espacio público en donde también vayan las y los gobernantes eso no está mal pero lo que está mal es que seas privado nada más para esa cúpula entonces lo que quiero decir con esto es revisar cómo se está erogando el gasto público es muy importante y o sea tanto aceptarlo como después fiscalizar que se gastó de forma adecuada y ahí pues vamos a pedir el apoyo de la ciudadanía vamos a generar ya verán unas iniciativas bien chidas acerca de cómo participan en la fiscalización de los recursos públicos sobre proyectos concretos de legislación me gustaría decirles que vamos a hacer los anuncios el miércoles acerca de cuáles son los tres proyectos que vamos a estar trabajando los primeros seis meses eso no significa que no sean importantes las demás cosas pero sí significa que por lo pronto los primeros seis meses trabajaremos en algo y posteriormente otros seis meses en otro y ahí les pido que estén participando y que estén formando parte de este tipo de espacios gracias Pedro se nos acaba el tiempo quisieran hacer un breve comentario de cierre por favor si les parece bien bueno nada más un poco recuperando la pregunta de Tomás al inicio yo creo que si no advertimos el país en el que vivimos con estas propuestas de Secretaría de Cultura con este esta producción masiva de pobres desaparecidos y muertos la gestión cultural no es que se pregunte si va a resolver las cosas en una magnitud más allá de su horizonte disciplinar etcétera sino que cuando mire la realidad de frente no habrá realidad a la que aportar si estamos en un momento de cambio de época muy importante no sólo en términos humanitarios de crisis humanitaria sino también ecológica los modelos de producción están devastando el planeta en México es muy muy crítica la situación porque procesos culturales que estaban íntimamente vinculados a la tierra ya no tienen tierra que con la cual vincularse hay un despojo terrible a lo largo del país por el despojo que surge de la minería y ahora del petróleo del gas y esa es otra dimensión social muy importante que está íntimamente vinculada a lo que en nuestro imaginario relacionamos con tradiciones con identidad con pertenencia y creo que es muy relevante tener siempre presente esto para proponer desde la gestión cultural no respuestas para salvar al mundo de sus problemas estructurales pero si alternativas concretas en localidades en donde símbolos comunes pueden ser compartidos entre personas tuvimos hace unas cuantas semanas una reunión con los expertos independientes de Ayotzinapa se acercaron al colectivo el grito más fuerte dijeron ustedes pueden comunicar de otra forma las cosas los gestores pueden comunicar de otra forma las cosas para que tengan un alcance mucho más amplio de parte de la sociedad sobre los problemas de la cultura del arte y de un poquito más amplios derechos humanos etcétera yo los invitaría a reflexionar en ese sentido muchas gracias pues yo también quiero invitarles como ya se dieron cuenta en el ámbito de la migración pues hay muchas cosas muy lindas muchas experiencias lindas pero en realidad estamos por ese contexto ese contexto de pobreza ese contexto de violencia estamos confrontando muchos problemas y a veces a quienes somos defensoras y defensoras de derechos humanos de migrantes nos las tomamos muy en serio nos nos rebasan todas estas problemáticas políticas legales psicológicas en fin de salud etcétera yo los invito a que nos se acerquen a a quien ustedes quieran pero que se acerquen también a quienes trabajamos con las personas migrantes en comunidades de origen quienes están trabajando ahorita en las comunidades que están recibiendo a tantas personas retornadas a tantas personas deportadas quienes están en tránsito comunidades que son destino de migrantes también se acerquen y nos ayuden a mirar estos otros elementos estos elementos que él decía estéticos y éticos los necesitamos para que digan las cosas de otra manera para que resignifiquemos todos estos procesos para que rompamos mitos para que construamos construyamos también en la sociedad en general y con las personas migrantes perspectivas comunes que como les decía al principio nos miremos más cercanos que separados yo sí les pido denos ese regalo del arte de relacionarnos en estas en estas acciones de relacionarnos de otra manera de quitar quizá el enfoque del problema y más bien mirarnos hacia adentro con los significados con los símbolos bueno eso es lo que yo les quería decir tienen aquí en Jalisco varias organizaciones que trabajan con migrantes la que ya he promocionado hasta el cansancio es FM4 están en un proceso crucial también para la ciudad están en un proceso de abrir un nuevo albergue comedor albergue en una zona de la ciudad donde los vecinos están organizando para que no se para que no se para que no entre estamos en pláticas con gobierno para que el gobierno también haga su chamba de respaldar el albergue pero no respaldarlo y ponerlo a la fuerza sino realmente incluir a la comunidad en un experimento maravilloso en un proyecto en donde podemos demostrar en lugar de xenofobia podemos demostrar inclusión entonces quienes estén interesados se pueden acercar a mí les doy todos los datos porque creo que es una gran oportunidad para construir también en esta ciudad una ciudad que reciba a los migrantes que de esa ciudad santuarios sería una manera muy buena de empezar y demostrarnos a todos y demostrar a la ciudadanía de Guadalajara de Jalisco que en realidad sí se puede que podemos generar convivencia más allá de que las personas vayan de paso o se queden o como sea entonces es la invitación gracias gracias yo termino nada más como recordándoles desde la concepción desde la cual yo trabajo pues la cultura o no hay cosa más cultural o quizás sí puede haberla pero yo digo que no hay cosa más cultural que la política la política entendida como estas relaciones de poder entendida como estos espacios comunitarios como estos momentos de dialogar en colectivo y así sean chiquitas sus organizaciones pequeños sus esfuerzos modestas o modestos sus colaboradores yo creo que pueden hacerse grandes cosas hay que recordar que pues el movimiento zapatista Cherán Sirizar los movimientos tupumaros el movimiento de las madres y los padres normalistas el partido de la red Podemos todos estos espacios distintos y que pueden o no estar de acuerdo con ellos todos espacios que reflexionan sobre la disrupción y hay miles miles más se construyen a partir del tejido en red de la colaboración de la comprensión histórica que precisamente estaban mencionando de su lugar se trabajan a partir de la sensibilidad del cariño de la solidaridad de quizás también de la esperanza y de la colaboración entonces yo les llamaría a que concretamente no tengan miedo a iniciar procesos de disrupción no tengan miedo a agregar elementos de análisis no tengan miedo a desdibujarse y volverse a dibujar no tengan miedo a reconfigurar sus organizaciones o sus espacios más bien consideren que si dejamos que el miedo nos secuestre el miedo va a hacer que las cosas permanezcan de la misma manera porque el miedo nos guarda porque el miedo nos hace pensar que la otra o el otro son malos porque el miedo lo hemos visto en los movimientos sociales le hace la chamba al status quo y yo creo que ya tuvimos suficiente del miedo y creeremos un mundo donde quepamos todas y todos y por eso es importante acabar con el miedo muchas gracias bueno llegamos al final del panel en primer lugar quisiera decir brevemente el grupo que hizo el palomazo antes de que empezara el panel es Isaac Montijo y los Wayums que es un grupo de Sonora alumnos de la licenciatura en gestión y desarrollo de las artes y me permito decir que buscan reivindicar la música tradicional indígena mayo y como ellos dicen cantamos historias del pueblo en el contexto en el que vivimos en segundo lugar pedirles a nombre del equipo valor del encuentro que por favor lo leo textual concientizar al público para que por favor conteste las evaluaciones y en tercer lugar decirles que inmediatamente en este momento continuamos con el siguiente parte del encuentro que es la evaluación y la plenaria gracias gracias buenas tardes muchas gracias agradecemos a nuestros panelistas y al moderador a continuación pasaremos a realizar la plenaria de conclusiones por parte del comité académico del segundo encuentro nacional de gestión cultural que corresponde al eje de políticas culturales a Tomás Gea que le pedimos que nos acompañe al eje de gestión cultural para la inclusión Alfonso Hernández al eje de investigación de la gestión cultural Atziri Molina al eje de gestión cultural comunitaria Valentina Arreola al eje de patrimonio cultural Isabel Mercado al eje de espacios y servicios culturales José Paz Rivas al eje de economía creativa y emprendimientos culturales Adriana Pantoja al eje de teorías y contextos de la gestión cultural José Luis Mariscal al eje de educación y gestión cultural Miguel Ángel de León y a Martín Cano representante del movimiento Cultura Viva Comunitaria de la gestión ¿Qué es lo que nos dice? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Eje de Patrimonio Cultural, Isabel Mercado. Eje de Espacios y Servicios Culturales, José Paz Rivas. Eje de Economía Creativa y Emprendimientos Culturales, Adriana Pantoja. Eje de Teorías y Contextos de la Gestión Cultural, José Luis Mariscal. Eje de Educación y Gestión Cultural, Miguel Ángel de León. Y Martín Cano, representante del Movimiento Cultura Viva Comunitaria. Dejo el micrófono a José Luis Mariscal. Gracias. Bueno, pues vamos a compartirles, ya en esta última actividad del encuentro, un documento que hemos preparado desde el Comité Académico de este encuentro, este segundo Encuentro Nacional de Gestión Cultural, al cual lo hemos titulado como Relatoría Final. Y dice así. En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, nos hemos reunido 487 gestores culturales de Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Chiapas, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca, así como de los países de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, España y Francia. El marco que nos convocó fue el segundo Encuentro Nacional de Gestión Cultural, el cual tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión, discusión y toma de acuerdos entre los participantes con vía a la consolidación en México de la gestión cultural como profesión con el tema central, diversidad, tradición e innovación en la gestión cultural, a través de 31 grupos de trabajo organizados en los siguientes ejes temáticos. 1. Políticas culturales 2. Gestión cultural para la inclusión 3. Investigación de la gestión cultural 4. Gestión cultural comunitaria 5. Patrimonio cultural 6. Espacios y servicios culturales 7. Economía creativa y emprendimientos culturales 8. Teorías y contextos de la gestión cultural 9. Educación y gestión cultural Algunos de los apuntes sobre lo discutido en los ejes temáticos son 1. Políticas culturales A lo largo de los trabajos presentados en este eje, se tocaron como temas principales el análisis de las políticas culturales en relación a la evaluación, el impacto y las propuestas actuales, tanto legales como ciudadanas en torno al patrimonio cultural tangible como intangible y tanto a niveles municipales, estatales como nacionales, así como el papel de la participación ciudadana en el impulso al desarrollo de políticas públicas, el impacto de ellas en el espacio público de la cultura, la educación universitaria y diversos tópicos relativos al análisis de la legislación vigente en diversas dimensiones de las políticas culturales, abarcando tanto las manifestaciones materiales como inmateriales. Se observa un avance en el análisis de las políticas culturales, sobre todo en relación a su diseño, operación e impacto en la sociedad. Se apuntó la imperiosa necesidad de la participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas culturales, sobre todo en el ámbito local y estatal. Esto con el fin de dar pertinencia a la acción cultural desarrollada por el Estado y sus instituciones. Este segundo eje abarcó los temas de accesibilidad cultural e inclusión social. Giró en torno a cuestiones que comprendieron el acceso a la cultura y el conocimiento, desde la discapacidad y los entornos de consumo cultural en zonas de conflicto y de diversidad lingüística. Se observa que se han generado acciones que van encaminadas a la innovación desde la oferta de los servicios culturales, con el fin de generar las condiciones para un mejor acceso desde diversos grupos sociales. Sin embargo, en la mayoría de la oferta cultural existen deficiencias y fallas estructurales, de tipo económico, político y social, que generan las condiciones de exclusión social que reconocemos y que hay que hacer valer el derecho de la cultura en estos sectores sociales. Sobre el eje 3, investigación de la gestión cultural, se apunta a lo siguiente. Este eje incluyó el debate en torno a la historiosidad de la gestión cultural como disciplina y campo profesional aplicado, las experiencias en el montaje, mantenimiento y función de observatorios culturales y la dimensión metodológica en el trabajo de la gestión cultural y la profesionalización de la misma. Los temas abarcaron estudios históricos, de caso, sobre la puesta en práctica de la gestión cultural, su definición conceptual, su práctica como espacio de profesionalización, los horizontes y el valor heurístico de los observatorios culturales, así como la orientación empírica en el trabajo particular de casos de gestión cultural en clave de orientación metodológica y estrategias de intervención de campo. Se hace evidente un avance en la definición de los objetos y metodologías que tienen como propósito documentar, analizar, sistematizar e interpretar la diversidad de fenómenos culturales, prácticas y discursos de la gestión cultural. Eje 4, gestión cultural comunitaria, incluyó temas en términos del espacio público común, la gestión cultural comunitaria, universitaria y su práctica desde la interculturalidad. En ellas se expuso la experiencia de casos universitarios y de educación superior, el impulso a proyectos de intervención en espacios populares y comunitarios, tanto urbanos como rurales, el recuento de experiencias que tuvieron como centro la diversidad cultural, lingüística y étnica, así como las formas de empoderamiento en espacios no hegemónicos de producción cultural. Se hizo evidente que existen diversas problemáticas y dificultades en la intervención y aplicación de acciones gestivas, en entornos poco favorecidos por la descentralización de políticas públicas y la diversidad de necesidades de las comunidades, que requieren una mayor participación de los distintos agentes culturales. 5. Eje patrimonio cultural. En este eje se analizó y discutió sobre la revaloración del patrimonio cultural, su preservación y promoción, la presencia del patrimonio gastronómico en el campo de la gestión cultural, así como la relación entre turismo y patrimonio. Se observó que existe una gran diversidad de experiencias y estrategias que se han venido implementando en la gestión del patrimonio, estas a través de estudios de casos sobre rescate, apropiación y revaloración de espacios patrimoniales, de representación simbólica de la tradición popular, de modelos de curaduría y del papel económico, político y social en distintas dimensiones de la gestión, así como aquellas relacionadas al turismo como esfera de revaloración, pero también como desafío antropológico a la estabilidad de las comunidades que presencian esta actividad como fuente para el desarrollo de su economía. A la par de ello, se expusieron distintos casos de estudio en torno a la gastronomía como fuente de nuevas propuestas de gestión, pero también como una manifestación amenazada por la imposición de grandes modelos globales de alimentación y homogenización identitaria, que dan las reflexiones sobre qué es el patrimonio cultural, la creación y reconocimiento de la legislación aplicable y la importancia de que el binomio patrimonio-comunidad sea una constante. Eje 6, espacios y servicios culturales. Este eje tuvo como centralidad analizar y reflexionar sobre los espacios culturales desde y para la comunidad, la reconfiguración de los espacios culturales, la autogestión de espacios y servicios culturales y como tema con presencia propia, la promoción de la lectura. Se presentaron casos de estudio en torno a museos itinerantes, bibliotecas y casas de la cultura, así como perfiles de públicos, diversos modelos de asistencia, algunos sistemas de comunicación e información en espacios culturales. Se compartieron experiencias institucionales e independientes en relación a diversos acercamientos en la iniciación y promoción de la lectura como práctica formativa y recreacional. Gracias. Eje 7, economía creativa y emprendimientos culturales. Aquí el interés estuvo centrado en el análisis y la reflexión de algunas problemáticas y perspectivas del sector cultural, particularmente en lo relativo al emprendimiento cultural versus o en oposición al asistencialismo. También se habló sobre el desarrollo regional basado en la innovación cultural, el papel de las industrias culturales y creativas desde la organización comunitaria, el estudio de casos relativos a nuevas formas de rentabilidad de la cultura, incluidos el desarrollo de públicos y modelos híbridos de financiamiento como formas de incentivación y de acceso a la cultura. Ocho teorías y contextos de la gestión cultural. Con una amplia variedad en las temáticas interrelacionadas entre sí, este eje incluyó visiones teóricas de la acción cultural, la configuración de los ámbitos de desempeño profesional, en la gestión de las dinámicas y la difusión cultural, el papel y las formas y las redes de los colectivos, así como exposiciones de casos de no éxito. La conceptualización de la cultura, la libertad cultural, los contextos de impacto profesional, diversos casos de estudio desde los medios de comunicación y casos de medios comunitarios se unieron a la conformación de proyectos difusivos y el desmontaje de casos de aplicación e intervención que no resultaron exitosos, permitiendo con ello un análisis de los factores que se detectaron como problemáticos en el desarrollo de proyectos. El gran reto es avanzar en la teorización de la práctica y la definición de la epistemia disciplinar. Eje 9. Educación y gestión cultural. Este eje estuvo abocado a la dimensión educativa de la gestión cultural, reuniendo intereses sobre la educación y el desarrollo cultural, la formación universitaria, el cambio y el impacto en el acceso de la cultura desde las nuevas formas y contextos del aprendizaje. Los temas debatidos y presentados incluyeron las herramientas del emprendimiento para su aplicación entre diversas poblaciones estudiantiles, la promoción y formación artística, casos de estudios sobre perfiles académicos en situaciones institucionales, el problema del desempleo desde la atención formativa del campo, la aparición de nuevos agentes y modelos educativos informales o no formales y el aprendizaje desde la sustentabilidad cultural. Buenas tardes a todas y todos. Como se comentó en un principio, yo vengo acá representando a la Plataforma de Cultura Viva Comunitaria en México. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de conocer, pero a la par del Segundo Encuentro Nacional de Gestores Culturales, también tuvimos nosotros el Segundo Encuentro Regional de Cultura Viva Comunitaria, en donde nos dimos cita desde el miércoles, jueves, viernes y el día de hoy, algunas organizaciones del país que trabajamos en torno a esta temática que es la cultura viva comunitaria. Algunas de las organizaciones que formamos parte de esta plataforma y que estuvimos trabajando estos días son el colectivo Actepet de Veracruz, Comunidad Come Libros de Puebla, HTNEC de Tamaulipas, Habitajes de Ciudad de México, Más Música, Menos Bala de Jalisco, Abarrotera Mexicana de Jalisco, Culturaula de Jalisco, Colectivo Cultural Polanco de Jalisco, Bailando Ayudamos también de Jalisco, Guachami Barrio de Coahuila y el Centro Cultural Quiquitán de Mérida, Yucatán. Un poco queremos también agradecer el espacio que se nos brindó para la Plataforma de Cultura Viva Comunitaria en el encuentro. El día miércoles tuvimos una mesa y agradecemos enormemente el que hoy podamos tener este espacio en la plenaria final acá con ustedes. Lo que les voy a leer a continuación es un poco la declaración que nosotros como organizaciones sacamos en este trabajo que hemos llevado a cabo en estos días. Bueno, pensar, hablar y actuar en clave de Cultura Viva Comunitaria es resignificar conceptos y prácticas que se han visto desdibujadas o vaciadas de contenido en los discursos, olvidadas en el tiempo y desvalorizadas por una idea equivocada de que es más importante tener que ser. Cultura Viva Comunitaria es una práctica política cotidiana, alegre, perseverante, que consiste en ampliar de forma incluyente las perspectivas de vida digna. Las prácticas de Cultura Viva Comunitaria son formas de lucha por la vida, formas de protección ante la destrucción de la naturaleza, el despojo y la privatización de los bienes, la gentrificación, así como la mercantilización e invisibilización de las identidades culturales. La Cultura Viva Comunitaria no se reduce a la resistencia, es también una práctica creadora y esperanzadora que posibilita alternativas de vida. La Cultura Viva Comunitaria reconoce, dialoga y construye tomando en cuenta las diferentes cosmovisiones y la espiritualidad de las personas y de todos los seres vivos. La cultura es viva en la medida en que los territorios permanecen vivos, por ello, la Cultura Viva Comunitaria apela a otras formas de entender la relación entre los seres humanos y la naturaleza, entender que somos parte de ella y no sus dueños. Las prácticas de la Cultura Viva Comunitaria van inevitablemente acompañadas de una ética que mira al futuro y que es sensible ante la diversidad. Cultura Viva Comunitaria es construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la democracia cultural, pues busca el empoderamiento de las comunidades a través del diálogo y, sobre todo, la participación. La Cultura Viva Comunitaria promueve la convivencia a través de valores como la solidaridad, la confianza, la amistad, el respeto y el agradecimiento. Ante las adversidades de sostener estos procesos de largo aliento, el trabajo de las comunidades organizadas es esencial para apuntar los sueños construidos en común, las organizaciones que promueven o promovemos la Cultura Viva Comunitaria lo hacen a través de la educación, la comunicación y el arte para la transformación. La Cultura Viva Comunitaria no son proyectos de corto plazo, son procesos de largo alcance que presentan evidencias de impacto positivo, pero que requieren de formas diferentes de medición y evaluación que permitan generar reflexión y aprendizaje. Y ante todo esto, ¿podríamos lograr esto solos? Hemos observado y aprendido que el trabajo en conjunto es el siguiente paso. Articularnos nos permite una mayor incidencia política y social respecto a las necesidades latentes en nuestro país. Sentirnos acompañados nos fortalece como organizaciones, porque cuando observamos las prácticas de los otros, tenemos la oportunidad de mejorar las propias, generando más lazos e ideas en común. Articularnos nos permite entender que las geografías de los territorios son diferentes a las fronteras que se trazan en los mapas. Solo articulándonos, podremos transitar de la indignación hacia la digna acción y el bienestar de nuestras comunidades. A continuación, también daremos paso a la lectura de algunas recomendaciones o peticiones que hacemos hacia universidades e instituciones aprovechando el espacio. Gracias, Kumpa. Bueno, las organizaciones que integramos la Plataforma Cultura Viva Comunitaria México, aprovechando el marco del Segundo Encuentro Nacional de Gestión Cultural, deseamos hacer el siguiente posicionamiento ante las universidades y las instituciones gubernamentales. A la academia le pedimos reconocer el conocimiento de las organizaciones culturales comunitarias que se ha construido desde hace muchos años, con sus propias palabras y conceptos. Pedimos también que se valore y se considere el conocimiento que está instalado en estas comunidades en los procesos de aprendizaje de los nuevos gestores culturales. Les pedimos también construir en conjunto con las organizaciones de base una ética para la colaboración. Pedimos también respeto a los liderazgos comunitarios, a los espacios y a los tiempos de los barrios, entendiendo que es necesario trabajar horizontalmente y priorizar el diálogo, ser conscientes de que las dinámicas del barrio no son las dinámicas de la universidad. Promover una formación de estudiantes con perspectiva de acción multidisciplinaria. Continuar el acompañamiento y profundizar el apoyo institucional a los proyectos de los promotores culturales comunitarios, destinando recursos financieros y técnicos. Y finalmente, interpelar a las ideas y las prácticas del movimiento latinoamericano de cultura y ayuda comunitaria en sus rutas curriculares. A las instituciones gubernamentales, reconocer la legitimidad de las organizaciones culturales comunitarias por encima de su estatus legal, entendiendo que la legitimidad ocurre cuando se da el reconocimiento de la gente. Y esto es más importante. Pedimos también fortalecer a las organizaciones culturales comunitarias, pero no limitándose a darle un mayor acceso a las partidas presupuestales. Existen otras formas de fortalecimiento institucional, como puede ser el apoyo a la movilidad, a la capacitación tecnológica, a la profesionalización, o el acceso a espacios e infraestructura cultural. En atención a la Dirección General de Culturas Populares del CONACULTA, que tuvo a bien asistir a nuestro encuentro de cultura viva comunitaria, le pedimos empezar a trabajar en los objetivos del programa de colaboración internacional Ibercultura Viva, del cual México es participante, comenzando por elaborar un mapa de las organizaciones culturales comunitarias y que este mapa se ha hecho por las mismas organizaciones de la plataforma. Crear un espacio permanente de diálogo intersectorial entre el CONACULTA y la plataforma de cultura viva comunitaria. Y finalmente, apoyar la organización de más encuentros como este que tuvimos a bien tener en este día. Muchas gracias. Como se puede observar en los trabajos presentados y discusiones realizadas, a lo largo de estos cuatro días, la gestión cultural tiene una gran diversidad de formas de atender las necesidades y problemáticas culturales de nuestra sociedad. De la misma manera, persisten formas tradicionales que siguen siendo pertinentes y vigentes, pero otras que deben ser revisadas críticamente, repensarlas y adecuarlas a los contextos y necesidades contemporáneas. Finalmente, se reconoce nuevas acciones que innovan la práctica de la gestión cultural, aunque se presenta el reto de imaginar formas alternativas y avanzar hacia la experimentación de acciones culturales que se nutra de formas tradicionales, la diversidad que existe y la constante reflexión sobre la propia práctica profesional. San Pedro Tlacapaque, a 17 de octubre de 2015. Invitamos a licenciado Carlos Sánchez Quintero para director de cultura de Tlacapaque para que pueda hacer la clausura de este segundo encuentro nacional. Buenas tardes. Me gustaría que tomaran un poquito de asiento. Solamente tres minutos me dieron oportunidad. Sabemos los que hemos acudido a muchos encuentros que de pronto la participación de un gestor cultural en una opinión cualquiera de pronto se convierte en toda una conferencia. Y le pedí pues a Carmen, organizadora fundamental de esta actividad que nos diera pues un espacio breve, tres minutos. Así es que tres minutos es una cuartilla, una hoja. Dije, bueno, pues voy a la tienda y me traigo mi hoja para tener como una especie de apoyo. Aquí está mi hoja. Esta mano, no se preocupen. Nada más que no veo. Bueno, pues este encuentro sabemos que es un espacio de reflexión, de análisis, de roce, de crecimiento finalmente. Como egresado de la primera licenciatura en desarrollo cultural en el país realizada en la Universidad Autónoma de Nayarit, pero también orgulloso de una estirpe de grandes mujeres y hombres que tienen su base filosófica desde las misiones culturales vasconcelistas que pugnaban por tener en la cultura su simiente de desarrollo humano y social y que posteriormente fueron llamados promotores culturales, después animadores y ahora gestores preocupados por adquirir herramientas para mejorar su desempeño y cumplir honesta y éticamente su encargo social. Enhorabuena por las universidades que han abierto sus puertas a través de investigación científica y la profesionalización del oficio. En base a lo anterior alabo momentos como estos donde el diálogo y la conversa convergen la juventud impetuosa, revolucionaria con una experiencia, templanza y objetividad en un espacio de tolerancia entendida esta como la capacidad de armonizar nuestras diferencias. Abonemos pues por asociar cada vez más la teoría con la praxis. Traigo a colación un pensamiento de un gran chileno, hombre de su tiempo, gran gestor cultural en el ámbito educativo, Rolando Toro, creador de la biodanza. Cito, el fracaso de las revoluciones sociales se debe a que las personas que las promueven no han realizado en sí mismas el proceso evolutivo. Las transformaciones sociales sólo pueden tener éxito a partir de la salud y no a partir de la neurosis, del resentimiento. De otro modo, los cambios sociales sólo sustituirán una patología por otra. Él decía, un gran personaje de su tiempo, nació por ahí en los años 20, que además de esta actividad educativa en los ámbitos formales, él se dedicaba a llevar a los chiquillos también a arar, a criar animales, a pescar, etcétera. Porque él decía que el niño debe de aprender a enfrentarse intelectual y físicamente con la realidad de su ámbito. Termino de esta manera. Una invitación. Invito, sobre todo, a los estudiantes que cuando egresen de su curso no caigan en el riesgo de convertirse en burócratas ahora del ámbito gubernamental, así como existen burócratas en el ámbito académico. No nos convirtamos en una triste caricatura de un título. Gocemos, pues, nuestras realidades. Que el título que obtengamos nos ayude a asumir la sabiduría popular para que, al sumarla con la sabiduría académica, nos lleve a una sabiduría integral. Pues, finalmente, concluyo con una idea que pronunció por ahí un personaje estando en la UNESCO en los años 80 que dice que la cultura es aquello que ayuda a humanizar al ser. Muchas gracias. Felicidades. Y ahora sí, los invito a que nos pongamos de pie para que, a nombre del gobierno municipal de Tlaquepaque, agradecer su asistencia, casi 400 asistentes, 480, ok, 487 asistentes. Tlaquepaque es su casa. Tómenle la palabra a mi presidenta cuando dijo es mi casa y a partir de ahora es de ustedes. Todos estos espacios que han tenido vida, gracias a ustedes al conocimiento que se ha generado y se ha derrochado a raudarles en estos tres días. Sin más, pues hoy 17 de octubre del 2015 siendo las 2 con 23 minutos de la tarde declaro formalmente clausurados los trabajos de este segundo encuentro de gestión cultural aquí en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México. Gracias. 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 Gracias.